Agüero quedó fuera nuevamente de la convocatoria y Suárez se metió por primera vez la nómina que entregó Lionel Escalón y de cara a los amistosos ante Venezuela y Marruecos dejó una serie de interrogantes, críticas y polémicas. La más destacada se desarrolló en el apartado de los delanteros con la combinación de una noticia que ya se preveía y un llamado que despertó la sorpresa, ¿por qué no convocó a Sergio Agüero pero sí citó a Matías Suárez? El Kun no volvió a ser parte del elenco nacional tras el Mundial de Rusia, a pesar de ser el máximo artillero de la actual Premier League y atravesar un presente de gran nivel. Sin embargo, en la tan mentada renovación que se pregona, irrumpió en escena el nombre de Suárez que a sus 30 años tendrá su estreno absoluto en el plantel nacional. Lo de Suárez para nosotros no es una sorpresa. Estuvimos cerca de llamarlo en los partidos ante México, en noviembre del año pasado. En nuestra manera de jugar al fútbol, creemos que puede ser interesante. Es una buena opción. Con la camiseta que juega es secundario. Viene por lo que hizo en Belgrano, explicó el entrenador de Argentina en conferencia de prensa. Suárez surgió del pirata, pero emigró rápido a Europa y desarrolló la mayor parte de su trayectoria en el Anderlecht de Bélgica. A mediados del 2016 regresó a Córdoba, pero la gran novedad se dio en el último mercado de pases cuando firmó su transferencia a River. Hasta el momento, acumula tres goles en siete presentaciones con el millonario. Viene por lo que hizo en Belgrano, justificó el DT sobre el llamado. De Suárez, arroba carpo oficial, además de Suárez, la nómina de atacantes de área se completa con Lautaro Martínez y Darío Benedetto. Agüero, también de 30 años. Brilla por su ausencia, quiero aclarar que mi relación con Sergio es perfecta. Lo digo porque se dice que tuve una discusión en el Mundial. Y es falso. Si no es uno con los que mejor relación tenía, ahí anda. Está en un nivel increíble, pero llamo a jugadores que no se han puesto la camiseta. Los que están en un presente bueno y sabemos lo que nos pueden dar, nos parece innecesario. Tiene posibilidades de estar, advirtió de cara a la Copa América que se desarrollará entre el 14 de junio al 7 de julio en Brasil. Sin embargo, La refutación llegó sobre las citaciones de Lionel Messi y Ángel Di María, dos nombres que se sabe lo que pueden dar pero fueron llamados. De todos modos en Argentina, Di María está ante las bajas de palacios y batalla porque necesitamos en esa posición. Y el 9, como ustedes saben, es un puesto que buscamos hace mucho. La baja de Mauro y Cardi, influye para seguir buscando. Nos parece mejor traer otros jugadores para no quedarnos con lo mismo. Luego sacaremos conclusiones para ver quién rindió y quién no. Está en un nivel increíble, pero llamo a jugadores que no se han puesto la camiseta, explicó Scaloni, Ruters. La 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 Gracias por ver el video.